Nuevamente, muchas jóvenes acuden a portales en internet en busca de un Sugar Daddy que pague sus cuentas y college. Desatando mucha controversia, pues para muchos es una forma de prostitución. Según el portal Seeking Arrangement, no es prostitución, puesto que ellos promueven el intercambio de compañía e intimidad por regalos. Hoy en ACUPÉ salimos a probar los principios, la moral de las chicas de esta ciudad. ¿Tú te atreverías a ser Sugar Baby? No. No, no creo. No, nunca. No. 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 Depende de lo que se ve. No. ¿Si te regalan un Mercedes Benz, saldrías con un viejo verde? Tampoco. ¿Cómo te diré? No. ¿Si te regalan un Mercedes Benz? Me voy y me desaparezco. No, creo que todavía seguiría con mi carrera. Sí, sí, está un poco difícil, la verdad. Ok, un apartamento. ¿Berro? No. No. Nada, imposible. Qué asco horrible. ¿Creen que las americanas tienden más a ser Sugar Baby que las latinas? Yo creo un poquito que sí, no sé. ¿Baby? Pero no. De pronto sí, pero yo creo que ya es por igual. ¿Ustedes creen que eso está bien o está mal? Pues no está tan bien que digamos. O sea, no debes de como que venderte a una persona nada más por lo que tiene. Bueno, pero también es una win-win solution. No quiero judging a una decisión. Pues yo creo que cada mujer tiene su propia opción de hacer lo que ella quiere. ¿Tú crees que eso es prostitución o no? Totalmente prostitución. ¿Tú te atreverías a ser una Sugar Baby? Ni loca. Una p***. No tenés que ser tan franca. No tenés que ser tan franca.